Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solorzano, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos a esta lista de reproducción que se llama La vida de un médico en Alemania, porque aquí les platico cosas súper interesantes sobre la vida en Alemania, para que se animen y ya vengan a hacer su especialidad aquí. Bueno, yo soy Fahersinfeiner Medizin, o sea que hice mi especialidad aquí, y les voy a platicar algunas de las cosas que yo he vivido aquí. Y una cosa que se me hace muy interesante es cómo aquí hay tantas cosas tan tecnológicas. Bueno, hay expedientes electrónicos, no en todas las áreas, pero por ejemplo, cuando yo estuve en terapia intensiva, ahí todo es por computadora. Y bueno, se me hizo sorprendente ver cómo está todo tan bien organizado, ¿no? Y cómo todo es mucho más fácil para los médicos y para las enfermeras. Bueno, la terapia intensiva tenía más o menos 20 camas, todos con respiradores para intubar a los pacientes. Y al lado de cada cama, cada cama tiene al lado su monitor, un monitor con el teclado. Entonces, ahí se puede ver el nombre del paciente arriba y se ve el expediente del paciente ahí. Y bueno, había diferentes ventanas, o sea, se podía hacer clic a ventana 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta como el 13. Y ahí se podía ver toda la información. Por ejemplo, en el 1 se veían los medicamentos y entonces se ven, está distribuido como por horas, por tiempo. Y se ve, si ya está el nombre del medicamento, por ejemplo, furosemida, un perfusor, entonces se veía, empezaba a haber una línea en cuanto empezaba el perfusor. Y bueno, si se acababa la línea, entonces quiere decir que ya estaba suspendido. Y entonces era súper fácil poder ver todos los medicamentos, qué cosa había tenido, las tomas eran como en triángulos, entonces podían ver todo ahí. Aparte había, si le hacían clic en el siguiente número, ahí salían, por ejemplo, los signos vitales y se podía ver cómo estaba la presión, la presión arterial, porque medía la presión arterial con, ¿cómo se llama aquí? Bueno, pues se llama arterie, aquí le decimos nomás arterie, que es la pequeña cánula que está aquí metida en la arteria para medir la presión constantemente y también sirve para sacar BQAs, o sea, gases arteriales, sin necesidad de picar al paciente. Así que ahí se podía ver eso todo el tiempo, la saturación y todo en el monitor y podían entonces entender, por ejemplo, si a alguien le habían puesto un medicamento y al momento le pasaba algo, podían entender ahí la correlación, ¿no? Luego en otro clic, en otro número, se podía ver el balance de líquidos, o sea, las enfermeras podían medir la orina en la bolsa de la sonda, ¿cómo se llama? del catéter urinario, bueno, aquí se llama DK, daba cateta, entonces ponían ellas menos, no, cada, perdón, es que cada hora lo tenían que cuantificar, así que ponían Auscheidung, o sea, orina 100 mililitros por hora, entonces ponían 100 cada hora ponían y la computadora, bueno, el programa solo estaba midiendo cuánto, cuánta orina y cuánta, y bueno, hacía el cálculo de obviamente cuántos líquidos le entraban, ¿no? porque aparte calculaba si era algún antibiótico, pero aparte se tenía que cuantificar si estaba diluido en 250 mililitros, entonces contaba eso también, ¿no? porque eso a la hora de ingresar el medicamento había que poner 250 mililitros de NHL, o sea, sodio, cloruro de sodio, con una ampule de, yo no sé qué medicamento, una ZIT, lo que quieran, entonces lo cuantificaba todo y al final, este, ya decía Auscheidung y Einfur, así que estaba súper bien, no había que estar ahí, este, contando, sumando miles de cosas, porque todo salía ahí, y bueno, también había, si le hacían clic en otro lado, se veía lo que escribían las enfermeras, porque las enfermeras tienen que escribir algunas notas, y bueno, les digo, no es en papel, es todo en la computadora, y había otra parte donde escriben los médicos, y bueno, pues ese programa a mí, yo cuando estuve ahí dije, wow, se me hizo súper bien, pero todo hay que hacerlo en computadora, este, el ingreso ahí, rapidísimo, cuando llega un paciente hay que ingresar los medicamentos, y hay que escribir súper rápido también la historia clínica, era también un cuadro así, este, con la historia clínica, porque tampoco nadie quiere escribir miles de cosas, y pues es lo bueno de los alemanes, que son prácticos, y por eso, imagínense, allá había un médico encargado de todo medicina, de todo terapia intensiva durante las noches, o dos durante la mañana, pero bueno, ahí sí pasaban, o sea, eran todos pacientes de verdad muy graves, y llegando una tras otra a las ambulancias con pacientes intubados, y bueno, y reanimaciones, y bueno, el helicóptero trayendo más gente, y bueno, de verdad era mucho trabajo, pero todo, por otro lado, todo muy fácil y muy práctico, y así también se podían ver los laboratoriales, ya me acordé, se podía hacer clic, se veían los laboratoriales, y también se podían ver los gases arteriales, y eso también era una superventaja, porque las enfermeras tenían que sacar los gases arteriales, les digo, ya estaba la cánula adentro, que medía la presión arterial además, y las enfermeras simplemente tenían que sacar sangre, tres veces al día, y se ponían las, pues ahí se veían los gases arteriales, y ya según eso, ya se podía adaptar la, el ventilador, y bueno, subirle el oxígeno, etc. Así que, estaba súper interesante, súper bien, si les gusta terapia intensiva, pues es este, muy moderno aquí todo, les va a gustar mucho, y bueno, ya saben, inscríbanse, digo, suscríbanse a mi página, digo, a mi canal, y aparte, entren a mi grupo privado de Facebook, que se llama Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico, para que no se pierdan ningún video, y aparte, en ese, en ese grupo, pueden postear sus preguntas, y bueno, todos los del grupo son súper buena gente, y también contestan, y dan sus tips, y todo, así que está muy padre. Bueno, pues, que estén súper bien, y nos vemos. Bye.